Buenas, en este video aprenderá cómo renombrar archivos por medio de un comando de Linux. Como primer paso se debe abrir una distribución de Linux. En mi caso usaré Debian, una vez que se le da a abrir. Debe aparecer una ventana negra similar a la presente. El comando a usar es mv. Como primer paso veremos los archivos y escogeremos uno, en este caso será tarea 1. Ahora vamos a renombrar el archivo, la estructura es, primero el nombre del comando, luego un espacio en blanco, luego el nombre del archivo deseado a renombrar, luego un espacio, y por último el nuevo nombre del archivo, cuando haya realizado los pasos, se presiona Enter. Se sabrá que es exitoso porque no da error, sin embargo, vamos a validar que efectivamente se hizo el cambio. Por lo que para ello, digitamos LS, y como se puede ver, al comparar ambas listas, el nombre de tarea 1 ya no existe y existe el nuevo nombre digitado, aquí hay que tener presente que los nombres de los archivos no pueden llevar espacios, ya que si lo hace, el resultado es un error o puede suceder algo no deseado. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.